hola qué tal amigos bueno llegamos a otro vídeo en el que voy a hablarte la clave del éxito lo comparto muchísimo con alumnos día tras día soy un pesado soy un auténtico rock bailar que le está diciendo cada día la gente lo mismo con la gente que me escribe con la gente que envían mails de mes de todo por favor la única clave del éxito lo que tienes que empezar a pensar y grabarte en esta cabeza en este coco que no sólo puede depender de tus inversiones que si tú eres una persona con un sueldo normal 1.500 euros por ejemplo y estás destinando un tercio que es lo que te enseño a la inversión a 500 euros al mes por mucho que tú tengas ya unos ahorros de aquí que tenga la libertad financiera va a costarte la vida como no tengas un buen plan y una buena estrategia gente que se plantea locuras en mi jubilación pero vas a estar en tu jubilación a mí me causa salpullido cuando escucho esto 10 años 15 años 20 años esto es inviable la clave del éxito grábate esto por favor en la cabeza es generar ingresos continuos sea con negocios sean con intermediaciones sea con conexiones hay miles de opciones sin tener que invertir a veces dinero o tanto tiempo ok para generar ingresos tienes que generar ingresos de manera continua por eso da igual si un día pierdes dinero cuando uno es un inversor y tiene esta gran fuente de ingresos tiene este gran músculo financiero que esto es lo que enseño tener un músculo que cada día tienes tantas fuentes de ingresos que si una falla da igual da igual si falla criptos porque cobra este negocio cobra esta renta cobra este sistema está tan diversificado que cada día ganas dinero y esto es lo que tienes que empezar a grabarte en tu cabeza genera ingresos de todos los sitios genera negocio de todos los sitios conecta con lo que yo llamo la sintonía ganadora la sintonía en la que empiezas a ver negocios oportunidades en todos los sitios ahí es cuando llegarás al éxito ahí es cuando podrás llegar a la libertad financiera a conseguir los resultados que tienes no sólo con tu trabajo te animo a que conectes con la sintonía empieza a pensar en cómo generar ingresos continuos y crea este maravilloso músculo dentro de las diversiones nos vemos en el siguiente vídeo chao